¿Has oído lo que dijo Lindsay de mi chaqueta? ¡Qué es horrible! Lindsay no sabría ni deletear horrible. ¿Hey, ¿la has desayunado ya? No, no tengo ganas. Eso no me vale. Es párrafo conmigo desde la clase de salud. ¡Venga! ¿Caltado, por favor? Mis zapatillas rojas. ¡Qué horror! A ver qué crisis de relaciones públicas me encuentro en el trabajo hoy. ¿Quién llamas Mocosa? Es privado. Internet no es que sea el reino de la privacidad. Oh, casi se me olvida. Hoy es tu cumple. Que no se te olvide mi regalo. Para no olvidarlo me ataré un hilo al dedo. Vale. Eric, vas a volver a perder el autobús. La última vez no fue culpa mía. Hey, ¿y mi mochila? ¿Dónde estará? Necesitas un cerebro. ¡Nada de riñes en mi cumple! Todos me preguntan si voy a hacer fiesta. Cumplir 17 no significa nada. Oye, una fiesta significa regalos, dinero, joyas. Si tu padre se hubiera ido de casa hace tres meses, no querrías celebrar nada. Eh, tú sabes muy bien que no es por eso. Deberíamos hacer lo que hicimos cuando cumpliste los antes. Solo nos hicimos la manicura. Y olía tanto a esmalte que nos pusimos malas. Creo que hasta Julie Brayson vomitó. ¿Sabéis que Julie está embarazada? ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes eso si está en Florida? Lo dio el Clisters. ¿Dónde va a ser? Ah. ¿Y qué dijiste el otro día en salud para que Lindsay se molestase tanto? Nada. Le dije que era mejor esperar hasta los 18 para acostarse con un chico. Pero si ella lo lleva viendo desde los 14, ¿verdad? Solo te faltó llamarla guarda. No, yo no lo sabía. Lo estaban debatiendo en clase. Ni siquiera hablaba de ella. Mi hermano lleva unas zapatillas iguales. Y es un crío. ¿No os encanta el instituto? Es muy lujo. Estos años. Ah, definición de heterodoxa. Yo, definición de vaga. Tú, haz tus deberes. Déjame en paz. Taylor, tú eres un cerebrito. Ayúdame. Dímelo. Ah, la definición de lujuria. Ah, cuando lo veo se me quiebra hasta la voz. Scott solo es un tonto forrado de músculos. No, pero ¿qué dices? A ver, oye, si estuvieses en Clistex podrías enviarle un test de atracción y a Beligor se le gusta. Ay, déjalo. Pareces una cría. Además, aunque quisiera no podría. Tengo a mi madre constantemente subida a la chepa. Tiene un programa de control parental de Internet. Se mete en todos los sitios que visito. Hasta luego. Adiós. Adiós. Su madre es una carta. No puede tener Internet ni en el teléfono. Ah, así no hay que viva. En este día de la historia, el gran bardo William Shakespeare vino a este mundo en 1564. La primera película fue exhibida al público en 1896. Theodore Roosevelt dio su discurso del hombre en la arena en 1910. Además, en este día de la historia y muy cerca de donde estamos, Taylor Hilrich nació. ¡Feliz cumpleaños, Taylor! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Mi padre también cumple años hoy. ¡Qué guay! Bien, chicos, quiero que abráis los libros por la unidad 11 en la página 773 para situarnos en una época turbulenta. En cuanto sentí su mano en mi hombro, sentí la química. Venga ya. No, en serio, sentí un hormigueo. ¿Me pedirá ir a la fiesta de primavera? No. ¿Por qué? Scott O'Signo parece un tipo muy romántico. Es un jugador de baloncesto y del mismo equipo que Charlie. Él no es igual que Charlie. Es exactamente igual que Charlie. Lo sé porque yo salí con ellos un tiempo. Sí, una vez. Sí. Y Charlie se acostó conmigo, consiguió lo que quería y no volvió a hablarme. Nunca más. Lo sé y lo siento. Eso fue una guarrada. Pero no es como Charlie. Es exactamente igual. Y la verdad, me parece increíble que pierdas la cabeza por una tontería. Recuerda que fue tu padre quien nos dejó para una chica de 25 años. Así de asquerosos son los tíos. Oye. Deja a mi padre al margen. Es increíble lo que ha hecho. Gracias. ¿Un ordenador para mí? ¡Qué suerte! Espera un momento. Esto tiene truco, ¿no? Solo puedo usarlo en la cocina, no puedo usarlo después de la una. Que lo use yo también. No. No hay trampa ni cartón. Es solo tuyo y podrás usarlo como y donde quieras. Si sigues mis normas. Nada de sitios inapropiados y nada de dar información personal. Sé las normas, pero aún así, ¿confías en mí? Oye, ¿te encuentras bien? Muy graciosa. Crees que soy sobreprotectora, pero yo lo llamo ser responsable. Ya, más bien agobiante. Te la paso porque es tu cumpleaños. Tú quieres ser periodista y yo quiero que escribas sin ataduras. Gracias, 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 gracias. Voy a configurarlo. Yo te ayudo. Si lo tocas, te mato. ¿Sabes si tu padre ha llamado a Taylor? Creo que no. Le dijo que no quería volver a hablar con él, así que... Veamos. ¿Qué parte del cuerpo prefiero? Tengo que responder a esto en mi perfil. Tú di los ojos, es lo que pone todo el mundo. Yo puse el culo. Tú puedes ponerlo porque todo el mundo sabe que hablas mucho, pero no haces nada. Voy a ponerlo. Cállate. Parra. Espera, ¿qué clase de ropa interior llevo? ¿Pero qué es esto? Tú pon rosa. Todas ponemos eso. Yo puse negra. Tú no tienes ropa interior negra. ¿Negra? ¿Qué sentido tiene responder a estas preguntas si todos mienten en ellas? Pues vale. Pon que llevas unas virginales bragas blancas. No tengo solo blancas. Así no conseguirás que te hable ningún tío bueno. No alucinarías cuántos chicos hablan de mi ropa interior negra. Hay que ser picante, ¿entiendes? Vale, está bien, pero no voy a poner negra. Ni blanca. Espera, pondré azul. Pongo azul. Azul, está bien. ¿Qué es eso? ¿Ha sonado algo? Eh, alguien quiere añadirte. Haz clic ahí. Vale. ¡Es Scott! Pues cuando publiques la respuesta te va a imaginar con tu ropita interior. Me alegro de que te hayas unido a Clickster. Ya soy amiga de Scott. Sí, gracias por venir. Mire, estoy repasando las cifras que me han dado. También he echado un vistazo al balance de la serie de seis. Taylor es ahora amiga de Samantha. Taylor ha escrito un poema que puedes ver en este enlace. Lindsay, manteca de cerdo y cara de perro. Hola. Lindsay ha hecho un comentario de nuestra foto. Oh, Lindsay. Voy a ver. Mira qué maja. Ni siquiera sé cuál es manteca de cerdo y cuál cara de perro. Creo que yo soy cara de perro. ¿Y si yo quiero ser cara de perro? Pues yo seré manteca de cerdo. Siempre puedo perder algo de peso. Tú, en cambio, siempre parecerás un perro. No sé, la historia me gusta. A mí también. Qué bien. Es mi favorita. Taylor es un poco raro, ¿verdad? Sí, empacándome. He visto que estás en Clickster. Me gusta más que Facebook, tiene menos limitaciones. Sí, ya te digo. ¿Quieres que hablemos esta noche? Ah, sí, ¿con mensajes instantáneos? Sí, hay una sala de chat solo para el instituto. A veces me meto ahí cuando me aburro. La gente dice tonterías y te ríes mucho. Vale, la buscaré. Genial. Vale. ¿Quién va al concierto de Crash la próxima semana? No hay entrada, suertuda. Taylor, estás conectada. ¿Alguien está cachondo hoy? Crash está bien, pero Tank It Feast está mejor. Me encanta la canción, Scooby. Es una pasada. J.D. quiere decir guarradas. Si te gusta Scooby, eres una pringada. Ahora soy una pringada. Necesito más zorrillas aquí. Scooby está bien. Scooby es demasiado profunda para algunas personas. Eso es verdad. Chúpame mántica de cerdo. ¿Qué? ¿Eso es Glicksters? Ábreme una cuenta. No. Por favor, sin decírselo a por qué. ¡Salté de mi habitación, idiota! ¡Vete! Ya está aclarado. Yo soy manteca de cerdo. Y se lo tengo que agradecer a la reina del instituto. ¿Por qué se hará llamar lince y amor en internet? ¡Qué cosa! ¡Vaya contradicción! Nos mira como si nos hubiese oído. ¿Voy a su partido con nosotros? Oh, perdón. Lo siento. Taylor, hola. Hola. Estuve leyendo anoche tu página y... Escribes muy bien. Oh, pues gracias. Pero creo que deberías poner algunas fotos más. Alguna en bikini, quizá. Bueno, me lo pensaré. Hasta luego. Adiós. ¿Una foto en bikini? ¡Venga! Lo decía en broma. Qué ingenua eres. Conozco por lo menos a dos chicas con las que se ha enrollado este último mes. Y si hablamos de morrearse con él, entonces son tres chicas. ¿Y qué? Le conoce mucha gente. Espera, no gires. Me quedo en casa. Los viernes siempre vamos al centro comercial. Quiero ver si Scott está conectado. Vale, ya es oficial. Eres patética. Es un chico guapo. Déjala que se enamore. Eso no es amor. Lo siento, pero esperar a que un chico te escriba. Eh, guapa, mándame una foto en bikini. No es amor. Entonces, ¿qué lo es? Acostarte con un chico la segunda vez que salís y luego preguntarte por qué no te habla. Largo. ¿Qué? No lo dirás en serio. Fuera. A Samantha le afecta todo. Ya lo sé, no pasa nada. Ya se le pasará. Además, ha merecido la pena. Estuve hablando con Scott como media hora. Me ha enviado trece mensajes. Hola. ¿Crees que le gustas? No lo sé. Probablemente no. Sé que habla con muchas chicas. Espera, a lo mejor es él. No, es una solicitud de amistad de un tal James. Uh, Cheyenne, este chico está buenísimo. Dice que tiene diecisiete años y va a Ridgeway. Mi prima estudia, James. Escucha esto. He leído tu poema sobre la escalada al Monte Reynor. Estuve allí y también sentí como me hablaba el viento. Y también oí su voz con el alma, como tú dices. Me pregunto si hablar contigo podría ser así. Parece que tiene cerebro. Sí, y alma. ¿Le debo contestar? Si no lo haces, lo haré yo. Eh, doctor, ¿qué has aprendido? Cosas. ¿Como qué? Que papá está en California. ¿Has hablado con él? Sí, me llamó. Quizá me haya llamado. Dios mío, mira tu página de clicksters. Qué mal rollo. ¿Qué pasa? Mira, alguien ha averiguado mi clave y se ha colado en mi perfil. ¿Cómo lo sabes? Mira lo que han escrito. Mira el estado. Soy una chica traviesa y me gusta que me azoten. Si es una broma, no tiene gracia. Tienes que cambiar esto y también tu clave. Nadie debería verlo. Por fin hay chicas guarras en este chat. Así mantiene ocupados a los pervertidos. Alias Taylor Lawaridge. Ya es demasiado tarde. Qué cerda, yo te daré unos azotes. Torrilla. ¿Estás bien? No. ¿Quién crees que lo ha cambiado? ¿Quién sabía tu contraste? No lo sé, no lo sé. Le dije a Samantha y a Cheyenne que no mirasen cuando la puse. Oye, Taylor, he estado navegando por este sitio y no es apropiado para alguien de tu edad. No tiene límites. Vas a tener que borrar tu perfil. No me digas eso. Mírate. Estás llorando y solo llevas un día. Tienes que borrarlo. No merece la pena. De verdad, no la merece. No. ¿Quién quería tocarte tu feo culo? Eres una zorra asquerosa. ¿Hola? Hola. Oye, sigues enfadada. Anda, vente a mi casa. Ya has puesto lo que ha pasado en el chat, ¿no? Y has puesto una contraseña más complicada que tu cumple, ¿verdad? Sí, pero no era mi cumpleaños ni nada que nadie pudiera averiguar. Lo de cosas que decía la gente de mí. ¿Cómo voy a poder ir al instituto el lunes? No seas cagueta. No puedes tomarte en serio esas cosas. Además, el lunes ya nadie se acordará de nada. Por lo menos me pasó algo bueno hoy en Clixter. Hablé con un chico, James. ¿Qué? Deberías haber visto lo que me escribió. Parecía inteligente y simpático. Pasemos de los chicos. Alquilamos una peli, te quedas a dormir. Vale, me mola. Hola. Buenos días. ¿Qué le pasa? Eric, díselo. Cooper y yo cambiamos el estado de tu perfil. ¿Qué? Tu contraseña era el nombre del gato. ¡Te voy a matar! ¿Por qué me has hecho eso? Taylor, vuelve aquí, por favor. ¿Cómo ha podido hacerme algo así? Taylor. Oye, que sepas que yo también estoy muy enfadada con Eric. Le he castigado durante un mes. Pero tú me has decepcionado. ¿Y yo qué he hecho? He mirado a ver si habías borrado tu perfil. No te dije que lo fuera a hacer. He visto tu página y he visto un comentario en el que llamabas zorra a alguien. ¿Cómo? ¿Es que ahora me espías? Cuando publicas algo en Internet deja de ser privado y lo ve todo el mundo y sabes mis normas. No puedes ofender o insultar a la gente por Internet. ¿Y cuando me lo hacen a mí qué? Sé que es horrible, pero no es excusa para ofender a nadie por Internet ni en ninguna parte. Vale, de acuerdo, lo siento. No volveré a hacerlo. Te voy a quitar el portátil para asegurarme. Venga. Entrar en Internet significa responsabilidad y consecuencias. De acuerdo. Estarás sin él tres días. Estupendo. Taylor, no hagas chiquilladas. Es increíble que tu propio hermano te haga una cosa así. Es asquerosa. No se lo voy a Bernante. Se lo he dicho. No voy a ir a tu graduación ni tampoco a tu boda. A tu entierro puede que sea. Eres terrible. Ahí va. Deyheer se ha atrevido a venir al instituto. Te debo cinco pavos. ¿A ti qué te pasa? A mí no me pasa nada. Es a ti. Señorita, no me acuesto con chicos. Pero qué hipócrita eres. ¿Con cuántos chicos te lo has montado este fin de semana? ¿Con diez? ¿Con veinte? Deberías poner un puesto. Dijiste que el lunes ya lo habrían olvidado todos. Es que la gente ha estado publicando muchas tonterías en tu página. Decían que te habías estado acostando con chicos. ¿Y por qué no me lo has contado? Porque Samantha no quería que te disgustases y... Porque pensaba que nadie se acordaría de esto hoy. Pues tengo que verlo. Déjame tu móvil a ver qué están diciendo. No, pero ¿qué quieres ver ahora? Pues quiero ver lo que dicen. Si lo han visto todos, lo habrá visto Scott. Por favor, déjamelo. No, Taylor, no pienso dejarte mi teléfono. He visto lo que ha dicho la gente de ti. No sé por qué tienen que hacer eso. Es un asco. ¿Tú qué sabrás? ¿En serio? Supongo que a ti no te han llamado ni guarra ni zorra. Claro, nunca has entrado en mi página. Me llaman Sarasa, Marica, Afeminado, Ultra Gay. Ya, pero no es lo mismo. Es decir, tú eres gay de verdad. Lo que están diciendo de mí no es cierto. No tienes ni idea de la movida que es. Me siento detrás de ti en el que me vueles muy raro. Así es como vuelen las guagas. ¿Como a vómito? ¿La envidias? Es más lista que tú. ¿Entonces por qué no sabe que es una pringada? Y luego James escribió, abajo la resentida, se llamó la más que tú. Me ha defendido. Pues todo un caballero. Le escribiré para darle las gracias. Pregúntale si conoce a mi prima. Hola, James. Solo quería darte las gracias por defenderme. ¿Has acabado? Pues a tu habitación. ¿Me vas a tener como un prisionero durante un mes? Sí, así es. Taylor. Cariño, ve a tu habitación. Papá, nunca habría dejado que me castigases por esa estupidez. Mañana me devuelves mi portátil, ¿no? Sí. ¿Vas a borrar tu perfil? ¿Acaso tengo otra opción? Sé que tomarás la decisión correcta. ¿Y quién dice que eso es lo correcto? Todo el instituto está en esa red y solo me estaba divirtiendo. Ha sido Eric el que lo ha estropeado todo. ¿Sabes? No finjas que confías en mí. Solo confía de verdad. Hola. Hola. Es un sorbidete agradable mundo de la vida. ¿Cómo eres? Estoy tan tranquila. ¡Qué amor! No voy a dejar que me acepte. ¿Sabéis? Que piense en lo que quieran. Eso es lo que le dijo James anoche. Mira lo que le dijo. Léelo y llora. Aunque nunca te he visto, siento que te conozco. Me provocas ternura. ¿Este chico es real? Me parece increíble que esté apoyando esto. Eso. Explica por qué lo haces. Es bueno que veáis la diferencia entre un chico que es bueno de verdad contigo y otro que solo quiere irse a la cama. ¿Y entonces qué? ¿Ya no te gusta Scott? Oh, en eso no hay futuro. ¿Por qué no? Trece mensajes son muchos mensajes. Ya, pero Scott es como una fantasía. Le gustaría si yo fuera distinta, pero a James le gusta tal y como soy. Y ahora, en cuanto recupere mi portátil, charlaré con él. ¿Ves? Eso sí parece amor. Puede que lo sea. Me falta el ketchup, esperad. Oh, lo siento. Perdona. Solo iba a coger ketchup. Oh, igual que yo. La verdad es que iba a ir a buscarte después de comer. ¿Y eso? Me han dicho que entraron en tu perfil. A mí también me pasó. Fue una pesadilla. Fue mi hermano quien lo hizo y eso es aún peor. No me digas. Tu hermano, en serio. ¿Quieres que hable con él y le ajuste las cuentas? Por favor, sí. No, en serio. Iba a buscarte porque quería preguntarte si querrías ir al baile de primavera conmigo. ¿Que vaya contigo al baile? Si ya tenías pensado ir con otra persona, no pasa nada. No. Quiero decir, sí. Es decir, no, no iba a ir con nadie y sí iré contigo. ¿Sí? Sí. Genial. ¿Qué te parece si me envías un mensaje con tu número de teléfono? Vale, de acuerdo. Vale. ¿Por qué le has dicho que no ibas a ir con nadie? Íbamos a ir las tres juntas. ¿Es que no te puedes alegrar por ella? Sí, yo me alegraría si te lo pidiese alguien que te gusta. Hace un minuto te gustaba James. No sé si me gustaría en la vida real, no le conozco. El ketchup. ¡Oh, sí, gracias! ¿Quieres saber algo de Scott? Charlie le habló de cosas que habíamos hecho. ¿Y sabes lo que hizo Scott? Reírse. Te va a hacer daño, Taylor. Que te dejase no significa que me vayan a dejar a mí. Gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Sal del coche! ¡Sal del coche! ¿Te ha llamado tu padre? Eh, no. Perdón, no he dicho nada. ¿A qué tiene tanta felicidad? Scott Ossett me ha pedido que vaya con él al baile. ¡Cuánto me alegro, cielo! ¿Y puedo coger ya mi portátil? Venga, vale. ¿Qué hacéis aquí? Cheyenne me ha pedido que la trajera. ¿Aún no la has visto? No, ¿y qué? Tu muro. No, acabo de recuperar mi portátil. ¿Es que Lindsay ha puesto más cosas? Lindsay no. ¿Es de James que te parecía tan buen chico? Está diciendo que lo hicisteis. Y que le has pegado algo. Eres una guarra. Desde que estuve contigo, tengo gonorrea. No es ninguna sorpresa. Es una cerda. ¡Vuella gonorrea! Te ha puesto lo que quieras a que también tiene hermes. Por eso a Bessie. A mí me produce acabe. A mí me produce acabe. Es una brincada. Me siento detrás de ti en arte. La huele es muy rara. La gonorrea. ¿Cuál es más que eso? Si respiréis a su lado, os contagiará. No lo entiendo. ¿Por qué habrá dicho que se acostó conmigo o que le he contagiado a la gonorrea si ni siquiera nos hemos visto? No sabes cuánto lo siento. Lo sabía. Le dije a mi prima que mirase el perfil de James a ver si le conocía. Y me dice que no hay nadie así en Ridgeway. Puede que no le haya visto nunca. Hay como 300 alumnos en todo el colegio. Si estudiase allí, le conocería. ¿Entonces se lo han inventado? ¿No ves cómo miente? Eso es lo que ha pasado. Estoy segura de que alguien se ha inventado ese perfil falso. Oh, Lindsay. Sí, Lindsay sería capaz de hacer algo así. Oh, Dios, con todo lo que le he contado. Le dije que mi padre había engañado a mi madre. Le conté muchas cosas personales. ¿Y si las ha publicado? La cena ya está. Es hora de irse a casa. De acuerdo. No. No se lo voy a contar. Acabo de recuperar mi portátil. ¿Te lo dejo? No, parecería una barra. ¿Por eso te has puesto esa ropa tan suelta? ¿No visteis lo que decía la gente de mi anoche? Taylor, tú eres cualquier cosa menos una guarra. Y ya pusiste en la red que lo de James era mentira. No entiendo qué he hecho mal. Vaya. Tenía que haber traído el desinfectante. No podemos usar los lavabos después de la patrulla de guarras. Ahora me llaman guarra a mí también. Lo sé, es un asco. Jamás se habían metido conmigo con estas cosas. Ya sabes, no hace daño quién quiere, sino quién puede. No te tomes esto a broma. Ni te atrevas. Y deja de seguirme, ¿vale? Me culpa a mí de lo que ha dicho Lindsay. Iré a hablar con ella. Scott, hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Oye, sé que la gente está diciendo cosas sobre mí por Internet. Nada de lo que dicen es verdad. Y solo quería asegurarme de... Pues me preocupa, son... Cosas muy desagradables y... Mira, yo no me he acostado con nadie, ni... Nos vemos en historia. Mira, yo no me he acostado con nadie. Mira, yo no me he acostado con la vida. Lo que me piensé con nadie. Oye, mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Everything is, everything is clear And you are such a wonder And I will be the one to build you up Build you up Be the one to never die Quiero hacerte una pregunta ¿Sigues siendo mi amiga? Sí, supongo ¿Y qué significa eso? Que eres mi amiga menos en el Insti No sé qué esperas de mí Nada de esto es mi culpa Ya, pero Samantha sigue a mi lado y tú no ¿Por qué no dejas de tontear con gente a la que no conoces? A ver, ¿por qué tenías que hablar con ese James? ¿Piensas que todo esto es culpa mía? Bueno, llamaste zorra a Lindsay por Internet Estaba claro que se vengaría I'll be the one to build you up I'll build you up I'll be the one to never doubt I'll never doubt Hay espagueti para cenar si te apetece I'll be the one to hold your hand I'll hold your hand Día Hola, Chris Soy Darren Mortenson El padre de Cheyenne Hola, Darren ¿Cómo estáis? Chris, no sé si... ¿Estás al tanto de lo que está pasando con Taylor? Nunca me he acostado con James Visos asquerosas ladillas trepando por su taquilla Enséñame tu página de Clisters ahora Quiero ver chicas desnudas en el vestuario No a esa zorra asquerosa de Taylor ¿Por qué no cerraste esto cuando te lo pedí? ¿Es que quieres sufrir gratuitamente por todo esto? Ciérralo, Taylor Es la última vez que te lo digo Mira, mamá, hay un mensaje nuevo Soy muy popular Este es de Lindsay Es mi favorita Dice que James le ha contado que me quite toda la ropa por solo cinco dólares Eres una mentirosa, Lindsay Yo nunca he dicho eso No es verdad Dice que James le ha contado a la ropa por solo cinco dólares ¿Entonces no vas a ir a clase? Me dijiste que podía quedarme hoy aquí Es que no quiero que te acostumbres a evitar tus problemas A veces lo mejor es enfrentarse a las cosas, ¿no crees? Quizá deberías entrar en el instituto con la cabeza alta Y decirle a todos que no deben creerse todo lo que lean en internet Sí, eso sería de gran ayuda Voy a pasarme por el instituto para hablar con tu director Genial Hola, has llamado a Brin Ahora no puedo atenderte Por favor, deja un mensaje Hola, papá Soy yo, Taylor No me lo habrás cogido porque crees que sigo enfadada contigo, pero Pero retiro lo que dije de que no quería volver a hablar contigo Me siento muy sola ahora mismo y no sé si te importa o no, pero Llámame cuando puedas ¿Qué me va a decir a mí? Sé que el ciberacoso es un problema, es un quebradero de cabeza, pero aún no sé cómo atajarlo No se puede tratar este tipo de intimidación como las otras Yo no puedo controlar internet ni lo que hacen los alumnos con sus ordenadores Y este tipo de intimidación se realiza usando nombres de usuario anónimos No se puede saber quién es quién o quién empezó a lo que Los alumnos se lo dirán, saben quién es quién Probablemente, pero... A menos que el consejo escolar me dé la autorización, no podría obligarles a que me lo digan Pero tendrá una política al respecto Sí, pero va Creada por compañías de seguros para proteger al instituto De algunas posibles responsabilidades No paro de pedirle al consejo alguna norma legal que pueda utilizar contra esos acosadores, pero... Hola He prometido no entrar en clicksters con mi portátil ¿Me dejas el tuyo? Claro Taylor no ha ido hoy a clase Os ha puesto algo que está preñada ¿Y quién es el papayito del bebé? ¿El equipo de fútbol? Ahora están diciendo que no he ido a clase porque estoy embarazada y me dedico a la prostitución Nadie se cree esas cosas A lo mejor Cheyenne tenía razón y me lo merezco Pues Cheyenne es tonta No, le conté un montón de cosas personales a James Y ni siquiera le conocía Taylor, esto es muy difícil, pero... Scott puede leer todas estas cosas ¿Qué pasa si él se lo cree y cree que estoy preñada? ¿De verdad? ¿Que eso es lo que te preocupa ahora, Scott? Sí, eso es lo que me preocupa ¿Y qué más da lo que piense él, Taylor? ¿Te ha apoyado Scott? Yo diría que no Tú misma me has dicho que ha estado ignorándote ¿Y ahora te importa lo que él piense? Oye, deja de gritarme Solo me falta que tú estés en contra Perdón Lo siento mucho, Taylor Esto no debería estar pasando Quizá no deberíamos entrar hoy en clase Si tú quieres, hacemos pellas No, quiero hablar con Scott ¿Cómo? Oye, dile a Scott que te lleve a casa Porque yo estoy harta de intentar ser tu amiga Espero que te vaya bien, Taylor No, 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 no No, 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 no Hola, Scott Hola Sé que llevamos tiempo sin hablar Y me preguntaba si aún íbamos a ir juntos al baile Mira, Taylor Mi madre me dijo anoche que tenía que ir con Marnie Fox Su madre es la mejor amiga de la mía Entiéndelo ¿Entonces vas a ir con Marnie? Lo siento, no es lo que yo quiero, pero... No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Vale Es que... Está llorando Debe de haber visto el vídeo Es el más visto Llevaba 500 visitas esta mañana Vosotras lo habéis visto, ¿verdad? Es genial Qué vídeo Cuando lo veas te encantará No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Llevaba 500 visitas esta mañana Y me voy a ir con Marnie Fox ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y si te lo dejo en dos dólares, o en uno, o en cincuenta centavos? Mejor te pago yo para que me hagas pasar un buen rato. ¡Qué asco! Actúo como si fuera la más puritana del instituto, pero en realidad soy la putilla más guarra de todas. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy la Taylor Hillridge, de verdad. Soy la Taylor Hillridge, de verdad. Y no sé por qué todo el mundo me odia tanto. A lo mejor sí, porque ahora me odio a mí misma. Y ahora mismo no veo, no veo ninguna razón para seguir. Ni para hablar, ni para respirar. Simplemente se acabó. Eso es todo, supongo. Adiós. Coge el teléfono, Taylor. Coge el teléfono, Taylor. Taylor. Dígame. Soy Samantha. Creo que le pasa algo a Taylor. Ha puesto un vídeo en internet y ahora no coge el teléfono. Estoy muy, muy asustada. Samantha, habla más despacio. No te entiendo. Creo que va a suicidarse. Dios mío. Dios mío. ¡Taylor! ¿Taylor? ¿Taylor? Yo qué sé. Estoy castigado. ¡Taylor! 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 No puedo quitarla. ¡Taylor! No puedo quitarla. ¡No, suéltalo! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que haces! Sí. ¡No! Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¡Quiero morir! ¡No! ¡Quígame! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Quiero morir! ¡No puedo quitarla. ¡No! 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 Bienvenida. ¿Estás bien? Sí. Me siento rara. Tengo sueño. Es por el sedante. Se te está pasando su efecto. Hola, Sam. Estoy bien. No entiendo cómo ha podido pasar esto. Te dijo a ti que estaba tan deprimida. No lo sé. Puede que me lo dijera. ¿Y todo ha sido por lo que ha escrito ese James en Internet? ¿Sabes tú quién es? Taylor averiguó que era alguien inventado. ¿Y eso cómo es? ¿Alguien se hizo pasar por él para torturarla? Tengo que irme. Mi madre estará preocupada. Dígale a Taylor que me llame. He hablado con Taylor y me gustaría que se quedara esta noche para ver si sigue estable. Le daré el alta por la mañana, pero tendrá que tenerla vigilada. No irá al instituto en toda la semana. Y yo me tomaré la semana libre. Bien. Si vuelve a hablar de suicidarse, llámeme. Esto es para la próxima sesión individual que concierte conmigo. Y esto es de un grupo de apoyo que dirijo. Dos veces por semana. Hablamos sobre asectividad, acoso y otras cosas. Creo que le ayudaría. Y por último, una receta para un calmante suave. Una pastilla cada seis horas durante los próximos días o hasta que usted la vea más serena. Le darán sueño, pero eso es bueno. Vaya un trabajo que estoy haciendo yo sola. Por Taylor sé que está divorciada. Seguro que eso influye, pero el acoso puede ser muy traumático para los adolescentes. Es como si atacaran en grupo a la persona y cualquiera que tenga un ordenador lo ve. Está siempre ahí las 24 horas. Eso hace que la víctima se sienta más atrapada, sin posibilidad de escape. Casi la pierdo. Quiero que vayas a ver a Taylor cada diez minutos y que me llames si se despierta. Vale. Eric, lo digo en serio. No te he levantado el castigo para que te pases todo el día ahí pegado. Quiero que vigiles a Taylor. Mamá, yo tampoco quiero que le pase nada. Gracias. Volveré dentro de una hora. Puede que llame a tu padre, dejó un mensaje en el móvil de Taylor. No le... digas nada. Aún no he pensado cómo contárselo. Vale. ¿A dónde vas? Voy a averiguar quién es ese James. Lindsay, si se suicida, no lloraré. Susan, ¿se ha intentado suicidar por un chico? Scott, cállate. No es culpa mía. Me saca de quicio. Eres un cerdo, Scott. Un cerdo. Gracias por dejarme venir. Me da mucha pena que Taylor lo esté pasando tan mal. Tenía a todos en contra de ella. Eso es muy duro. No está. El perfil de James estaba aquí ayer, pero... lo han borrado. Qué tonta. Tendría que haberlo imprimido. Taylor me odia. Claro que no, Cheyenne. ¿Tú crees que ese tal James podría ser alguien inventado? Bueno, su perfil decía que estudia en Ridgeway. Y no es cierto. ¿Tienes idea de quién ha podido crear ese perfil? ¿Puedo ayudarla? ¿El señor Fordis? ¿Es el padre de Lindsay? Sí, soy yo. Usted ya. Su hija y la mía van juntas al instituto y quería hablar con usted y su esposa sobre algunas cosas que han ocurrido. Mi mujer falleció hace ya algunos años. Tendrá que hablar solo conmigo. ¿He oído mi nombre? Soy la madre de Taylor y quería saber si habías creado un perfil falso por Internet. ¿Qué? No. Lindsay vuelve adentro. Tú y tus amigas habéis estado acosando a mi hija durante semanas. Mi hija casi se suicida porque su hija la acosaba por Internet. Debería saber que está hablando con un abogado antes de seguir difamando a mi hija. No la difamo. Es un hecho. Hay mensajes de Lindsay burlándose en Internet de Taylor. Si mi hija ha expresado su opinión sobre algo o alguien... Insultantes y degradantes. Es su derecho. Al menos así lo expresa la Constitución. Discúlpeme. ¿Va a defender esa actitud? Se llama libertad de expresión. Está en la primera enmienda. Creo que le convendría leerla. ¿Qué haces ahí mirándome? Si te despertabas tenía que llamar a mamá. No, no hace falta que la llames. Pero dame ese vaso de agua que tengo ahí. Ah. ¿De verdad ibas a hacerlo? Pues me habría enfadado contigo. No, te habría encantado ser hijo único. No, ¿qué va? Si no hubieras publicado ese vídeo, podría haber sido yo el que te encontrase... muerta, en el baño. Seguro que están diciendo todo tipo de cosas sobre mí. Eric, tráeme el portátil. Tengo que verlo. Vale, lo cogeré yo. Espera, ya te lo acerco yo. ¿Es todo eso? ¿Qué? ¡Sí! ¿Quién? ¡Sí! ¿Sí? ¿De verdad crees que es una buena idea? ¿Por qué me obligas a hacer esto? Esto no es un castigo, Taylor. Es un grupo de apoyo. Un lugar donde te van a ayudar a hablar sobre lo que has pasado. Yo no quiero hablar de ello. Si no quieres hablar, no hables. Solo escucha. No podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Porque ha pasado y necesitas ayuda. Y no hay nada malo en pedirla. Me resulta muy duro verte sufrir tanto. Y tengo miedo de que vuelvas a intentarlo otra vez. Tienes un futuro por delante que sepas que tu vida es muy valiosa. Por favor. Vale, de acuerdo. Ya voy. Tienes un futuro por delante que sepas que tu vida es muy valiosa. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? A ver, de acuerdo. Taylor. ¿Has venido? Pasa, siéntate. Tienes un futuro por delante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Tienes un futuro por delante que sepas que estén. Vaya. Qué violento. ¿Cómo es posible? Estoy intentando conseguir ayuda Ha ido al instituto, al consejo escolar Y en todos los sitios me han cerrado las puertas No es que no quiera ayudarle Pero si no se infringe una ley Obligo a que se cumplan Pero no las dicto Ya en primaria Me decían ahí va la gominola gigante O cosas Por el estilo y era un fastidio Pero al menos en casa estaba en paz Ahora no puedo poner fotos en mi propio perfil Porque la gente me dice Lo gorda ¿Qué les parezco? Ya ni en casa estoy en paz Eso es terrible Pero lo peor es Cuando publican lo que les has escrito Había un chico que me gustaba Y creí que yo le gustaba Pero no era así Le... Escribí cosas personales Y él... Se las envió un montón de gente Ahora en el instituto Hay un grupo de chicos Que se dedican a decirme todo lo que le escribí Lo llaman la declaración del gay Pero eso no es lo peor Es verdad Lo peor es que en casa sigue la tortura Y todo se va amontonando Y piensas Pero si ni siquiera le conozco ¿Cómo puede decir que desprecia mi existencia? Caleb lo siento mucho Me dijiste que la gente se metía contigo Y ni te hice caso Lo siento Pues deberías contestarles en internet Es lo que hago yo No es cuestión de enfadarse Sino de devolvérsela Bueno, es una opción Convertiros en acosadores ¿No? ¿Cuántos de vosotros Habéis decidido vengaros Y publicar comentarios ofensivos Sobre las personas que os han ofendido? ¿Nadie más? ¿Nunca os habéis metido con alguien Por su estupidez o por su fialdad? Yo Llamé zorra a Lindsay Fordys Gracias Scott Hola Supongo que te sentirás muy satisfecho contigo mismo Supongo que tu ego estará por las nubes con esto ¿Perdona? Soy la mejor amiga de Taylor Estaba sentada con ella Cuando la invitaste al baile de primavera ¿En serio vas a culparme a mí De la crisis que ha tenido? Deja de fingir No te importa Espera ¿Entonces Se ha recuperado? Venga ya, Scott En serio, quiero saberlo Ella me gustaba de verdad Ya Nada va a convencerte ¿Crees que soy un cerdo y... Probablemente lo sea? ¿Por qué no me lo dices, eh? Debe de ser genial ser perfecta Y no sentirte mal por nada Sí, recibí tu mensaje Oh, me alegro He guardado en el que dices que lo intentaste en mi cumple como 50 veces y que colgabas por miedo Debería haberte llamado Tú sabes lo que me importas Lo sé Sé que es así Me importas Y mucho En unas semanas nos vemos, ¿de acuerdo? Sí, cariño Muy bien Espera, papá Oye Gracias por llamar Me alegra haberte llamado Adiós Tu pastilla ¿Tengo que tomarla? ¿No la quieres? No lo sé Me dejan atontada y prefiero estar despierta El doctor Rilk dijo que no la tomaras si te sentías mejor Has sido muy buena conmigo Nunca pensé que pudieras ser así ¿Qué? No lo sé Siempre he pensado que eras muy estricta, sobreprotectora y... Mala Pues yo creía que me adorabas Bueno, eso también ¿A qué viene todo esto? No lo sé Verás, me he sentido tan sola Cuando toda esa gente me atacaba y me veían como un monstruo Como si yo fuese la única Como si yo tuviera algo malo que provocase su actitud Pero hoy he averiguado Que esto le pasa a mucha gente A gente muy normal Ojalá lo hubiera sabido antes Y también que tú no estabas en contra de mí Oh, Taylor Tenía que haberte lo dicho No sé por qué no lo hice Lo siento, deberíamos haber hablado Yo te lo puse muy difícil Estaba tan ocupada diciéndote lo que tenías que hacer Que no te hice caso Siento que pensarás que estaba en contra tuya Yo nunca estaría en tu contra Lo sé Te quiero muchísimo Y yo a ti Me alegro de no estar muerta Y yo Ese es mi móvil Ah, está en mi bolsa Es Samantha Vale Gracias Por favor, sal fuera Necesito hablar contigo Hola ¿Por qué no pasas? No puedo ¿Por qué? ¿Por qué vas a odiarme cuando te diga lo que voy a contarte? Me estás asustando No sé cómo decirte lo que te tengo que decir Yo me inventé el perfil de James Me hice pasar por él Hablé contigo Y le dije a todo el mundo que tenías, Gonorrea Me estás mintiendo Tú no harías eso Y lo hice Ojalá no lo hubiera hecho, pero lo hice Lo siento Lo siento mucho, Taylor No, no, no No, no 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 ¿Qué pasa? Samantha, dime, ¿qué te pasa? He hecho algo horrible, mamá. Lo peor. Y ahora todo el mundo lo sabe. Creo que me siento mejor, pero aún no he vuelto al instituto. Y sé que tendré que volver y enfrentarme a todos y eso me da miedo. Oye, si yo puedo, tú también. Ya, pero sé que antes tengo que ser capaz de volver a entrar en Internet y no sé si podré. Eso me va a costar mucho. Tranquila, cielo. Verás como todo se soluciona. Estoy bien, gracias. De acuerdo. Samantha Caldon se hizo pasar por un tío. Sí, un psicópata feo y gordo. Ahora podríamos hablar sobre cómo enfrentarse a los comentarios desagradables que leí sobre vosotros en Internet. ¿Se refiere a además de vengarnos y de insultarlos a ellos? Eso lo que hará es poner las cosas a un peor. Intentaba que Taylor se suicidase. Ebringadas, ¿no tenéis nada mejor que hacer? Buah, la cosa viene. Sammy, das miedo. Estás igual de ida que Taylor. Yo no sé qué hacer cuando leo esas cosas, me hundo. Es normal venirse abajo en ese momento. Y también es normal sentir dolor. Pero siempre podéis hacer algo y debéis hacerlo. ¿Se refiere a imprimirlo todo? Sí. Si leéis algo negativo sobre vosotros, imprimidlo, guardad la prueba. ¿Qué más? Bloquearles. Bloquear al remitente. O el nombre del que diga tonterías sobre ti para no leerlo. Tarda muchísimo en caer en eso. Dios, nunca se me ocurrió eso. Sammy, ¿estás enferma o qué? Eso explica por qué anda como un zombi. Me parto, es verdad. Y hay otra cosa más que podéis hacer. Probablemente lo más importante. ¿Alguno? Hablarlo. Decírselo a alguien. Exacto. ¿A quién, a tu madre? Mi madre lo sabía, en cierto modo. Aunque no todo. Está bien, empezad por vuestros padres, pero no os quedéis ahí. A tu profesor favorito o al director. Señor, no sé. ¿Podéis informar al servidor de internet del acosador? A veces pueden cortarle el servicio. Lo dice en serio. El acoso sigue existiendo porque nadie mueve un dedo para luchar contra ello. Pero si reclamáis que se persiga, será posible atajarlo antes de que quede fuera de control. Ya, pero ¿podremos pararlo del todo? Si no lo intentáis, no lo sabréis. No os escondáis detrás de vuestros miedos. Tenéis que defender vuestros derechos y los de los demás. Lo he investigado y la mayoría de estados han aprobado leyes contra el acoso en internet. ¿Se acuerda de Tina Mayer? Su hija acabó suicidándose. Sí, lo recuerdo. Fue muy trágico, lo fue. Después de aquello, se promulgó una ley en Missouri. ¿Tendremos que esperar a que muera alguien? Presente un proyecto de ley. No tengo ninguna intención de legislar internet. Ni siquiera entro en internet si puedo evitarlo. Mi personal se encarga. Pero estos chicos se pasan media vida en internet y son vulnerables al ciberacoso de gente que se esconde bajo el anonimato. Puede, pero nadie les obliga a entrar en internet. ¿Perdone? Pues que si uno no quiere, no tiene por qué entrar. Eso pensaba hasta que casi pierdo a mi hija. Internet forma parte del mundo de los jóvenes. Y si usted no quiere entender eso, quizás su personal sí pueda ayudarme. Ah, no puedo asignar recursos a esto con el presupuesto que tengo. Intente hablar conmigo en la próxima sesión. Muchas gracias por venir. Una hamburguesa para los dos. Scott. Te quedas solo. Espero que no te parezca raro que haya venido. No sé si es raro o no. ¿Por qué has venido? Porque si es por lo del baile... No, no es por lo del baile. Está bien, de todos modos lo siento. No debí dejarte plantada. No importa. Gracias. Oye, he venido porque... Solo quiero saber si... ¿Viste el vídeo que publiqué? Bueno, sí. Lo vimos todos. Ya. Solo quiero que sepas que... No lo hice... Por... ¿Por mí? Sí. La verdad es que al principio llegué a pensarlo y me pareció excesivo. ¿Aluciné? Yo quería que supieras que no fue por ti. Lo sé, lo sé. Hasta mi madre me dijo, no seas tan egocéntrico. Hay razones más importantes. Sí. Había muchas razones. Todo eso que te dijeron por internet. Sí, fue terrible. Veo cómo se hace eso constantemente y nunca digo nada. Y cuando te lo hicieron a ti me pareció horroroso. Pero... Aún así no dije nada, aunque no sé por qué, pero... Que sepas... Que siento muchísimo lo que te ocurrió. Me consuela mucho oírlo. Te lo agradezco. No se debería hacer. Lo que Lince y sus amigas te hicieron debería tener consecuencias. Ya. Ya has vuelto. Estaba preocupada. ¿Estás bien? Quiero seguir intentando que aprueben una ley. Si quieres podemos hablar con otro senador. No, quiero probar otra cosa. El doctor Rilk dice que tenemos que llamar la atención sobre ello y quiero hacerlo así. ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacer algo. Sí, en JPG. Ajá. Sí, envíanmelo por correo. De acuerdo. Gracias. Lo siento. Me paso más tiempo persiguiendo fotos que escribiendo artículos. A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando de que se hace daño a los jóvenes en Internet y está pasando desapercibido. El gobierno no está haciendo nada y queremos alertar a la opinión pública. Y es muy lícito. Pero la historia de la que me hablan ya no es noticia. Dudo que mi jefe me deje escribirla. Aunque... ¿Has dicho que tu amiga Samantha creó una identidad falsa y te calumnió en la red? Sí. Ese punto de vista sí es interesante. Una entrevista conjunta con la acosadora y la acosada. ¿Hablaría conmigo? No, no creo que lo haga. Hay gente que no quiere hablar conmigo y gente que sí. ¿Por qué no me da su número de teléfono y la llamo para invitarla? A lo mejor me dice que sí. No creo que ella quiera hablar de ello. Tome el número de su madre. Se llama Karen Caldon. Samantha estará en el instituto. ¿Por qué has hecho eso? Lo siento, debería haberte preguntado antes. Ahora va a pensar que voy a por ella y no es así. Cariño, no es mala idea que Samantha se enfrente a las consecuencias de sus actos. Pero no de esta manera. La madre me ha dicho que Samantha ha aceptado. En media hora estarán aquí. Adelante. Hola. Samantha, siéntate al lado de Taylor. Queremos que os sentéis juntas para poder haceros algunas fotos mientras hablamos, ¿vale? Bien, Samantha. Taylor me ha contado una terrible historia. Y dice que tú, su mejor amiga, le has hecho creer que eras otra persona por internet y que luego has usado esa identidad falsa para difundir rumores sobre ella en una red social. ¿Es verdad? Sí. Ella pensaba que no querrías admitirlo. Sí, ¿por qué lo haces? Odio lo que hice, pero no voy a intentar ocultarlo. Pues en su día lo ocultaste bien. Parece que sigues muy enfadada con ella. Tiene todo el derecho a estarlo. Lo que hice fue horrible. Y nunca me he arrepentido tanto de algo en toda mi vida. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque creía que era lo que tenía que hacer. Pensaba que la estaba protegiendo de un chico. Estaba dolida, rabiosa y celosa, quizá. Pero todo eso daba igual al ver el daño que había hecho. ¿Eras consciente, Samantha, de que era ciberacoso lo que hacías? No era consciente de lo que estaba haciendo. Bueno, yo creí que el acoso lo hacía la gente que se mete contigo en el instituto. Cuando estás frente a tu ordenador, no crees que eso sea malo. No ves a la otra persona y puedes hacer o decir lo que quieras, si no parece que importe. No parece real. Pero sí es real para la persona que lo sufre. Lo sé porque ahora todos se han vuelto contra mí. Y, Taylor, quiero que sepas que siento mucho haberte hecho sentir tan... Lindsay y las otras se están metiendo contigo ahora. No importa. Me lo merezco. No, ¿qué va? No. Taylor, espero que esto sirva para que tú y Samantha... Por favor, vámonos. Oye, Samantha, espera. Gracias por venir. No querían publicarlo a menos que tú vinieras. Está bien. Sí, te lo están haciendo a ti ahora. Existen grupos de ayuda para esto y la verdad a mí me está sirviendo. Gracias. Me lo pensaré. Creo que ha ido muy bien, ¿no crees? Voy a volver al instituto. Eso es, tú. Gracias. Ojalá pudiera entrar. Ir a clase contigo, ir a comer contigo... No es necesario. En el grupo de ayuda me dijeron que no dejase que esta gente controlara mi vida y... No lo permitiré. ¿Cuánto te has hecho tan mayor? Tengo que irme. Adiós. 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 Hola. No sabía que ibas a volver hoy. Ya, ni yo. Podríamos sentarnos juntas. ¿De verdad quieres? Puede que no seamos amigas de la misma forma, pero podemos intentarlo. Te he echado mucho de menos. Pues vamos a entrar. Mirad, si son las gemelas psicópatas. Ignóralas. ¿Las habéis visto? No, no pienso ignorarlas. Oye, Lindsay. Puede que te creas muy graciosa, pero deberías saber que así haces daño. Y deberías dejar de atacar a la gente por Internet. Contéstale, Lindsay. No, tiene razón. Esto tiene que acabar. No sabéis el daño que estáis haciendo. Oh, mira cómo las gemelas se apoyan la una a la otra. Eso es lo que hacen las amigas. ¿Por qué no paráis de atacar a la gente en Clisters? Conseguiréis que nadie quiera volver a entrar. Parecéis vulgares matones de escuela. Lo único que hacéis es sembrar odio. Es verdad. Bien dicho. Ya está bien. Y si de verdad queréis hacer daño a la gente, igual es que necesitáis ayuda, vosotras. Apartaos de mi vista, pringadas. ¡Lárgote aquí! ¡Ay, madre! He soñado con una escena así cientos de veces. Espero que tú también hayas disfrutado como yo. Sí. Vaya, por fin has dado la cara. Siento haber tardado tanto. Es que... Todo ha sido tan agobiante. Tranquila, lo sé. De verdad, lo siento. Bueno, yo me muero de hambre. Vamos a por la comida. Lo siento. Tranquila. Esta vez si has dicho algo. Ha sido mi inspiración. Estoy impresionada. ¿En serio? Porque yo aún estoy temblando. Me alegro de que hayas vuelto, Taylor. Yo también. Quizá podría sentarme a comer contigo. Si quieres me encargo del ketchup. Vale, me parece bien. Sí, dígame. Soy Terry Dunley, del periódico. Quería decirle que he hablado con el senador Evans para que me dijese por qué había rechazado su petición del proyecto de ley contra el ciberacoso. ¿En serio? Sí, señora. Y me ha dicho que usted le malinterpretó. Dice que su personal ya está trabajando en la propuesta de una nueva ley que ilegalizará el acoso a menores por Internet en este estado. Y que ya ha contactado con el consejo escolar. Eso es fantástico. ¿Necesitas ayuda con eso? Porque tú sola no vas a por ti. ¡Esto es tu vida! 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 Taylor acaba de decirle a Lindsay que se corte. Ahora la red es segura. ¿Has oído lo que ha hecho Taylor Hillrich? Le he dado una lección a Lindsay. ¡Venga ya! Pues sí. Gracias a la ayuda de gente como Tina Mayer y la Fundación Megan Mayer. 34 estados tienen ya en vigor leyes contra el ciberacoso. Aquí ellos nos están en groupings. Aquí estamos enữ. Gracias por ver el video.